¿Cómo pueden tener la desfachatez de proponer esto? Son dos partidos, el primero de ellos especialista en golpismo, han dado ustedes en más de 80 años, 82 años, dos golpes de Estado, en 1964 y en 2017, luego a una media de un golpe por cuarenta y tantos años, baten ustedes récords mundiales. Y el segundo partido, un partido subversivo, sucesor de un grupo terrorista, ambos en esta alianza extraña anticonstitucional hasta la médula. Y no solo en materia de institución monárquica, sino también y principalmente en materia de disolución de la unidad nacional, que por cierto está representada y simbolizada por la corona en nuestras leyes. Lo he leído en la prensa, como todos los españoles. Y ha sido en virtud de un insólito acuerdo alcanzado por la vicepresidenta del Gobierno, cuya comparecencia se solicita, y el jefe de la Casa Real, el señor Alfonsín. Esta es la verdad, nada más. Luego dejen ustedes decir mentiras, como tantas otras, que han sido ustedes desgranando sus intervenciones en defensa de esta solicitud de comparecencia. Y me pregunto, ¿cómo es posible que el Gobierno haya impuesto a don Juan Carlos I, vamos a llamarlo como le gusta a Escuela Pública de Cataluña, el ciudadano Borbón o el ciudadano Capeto, como en la Revolución Francesa, aficionado a cortar cabezas, ¿verdad?, mediante la guillotina. ¿Cómo es posible que se le imponga al ciudadano Borbón, a don Juan Carlos I, para hablar con mayor respeto de quién es y lo que representa? ¿Cómo es posible que se le imponga la salida de España? Se ha dicho, bueno, es que claro, esto no es legítimo porque no está imputado penalmente, y aunque lo estuviera, aunque estuviera imputado penalmente, ¿pero qué conocimiento tienen ustedes de las leyes? ¿Qué conocimiento tienen que les llevan a imponer como autoridad gobernativa la salida de España de un ciudadano libre? ¿Ustedes son un atropello constante del ordenamiento constitucional y, en este caso, del poder moderador que es la corona en la Constitución española vigente, con arreglos a artículo 56.1? Y este no es un rasgo exclusivo ni de la monarquía española parlamentaria a día de hoy, ni de la dinastía de Borbón, ni de don Juan Carlos I, ni de don Felipe VI. Es un rasgo característico el ser poder moderador de cualquier monarquía parlamentaria en nuestros días, como ya lo fue en el pasado de la monarquía constitucional en el siglo XIX. Obedece a una doctrina elaborada por Benjamin Constant en el siglo XIX que se ha mantenido en este tiempo veintisecular y todavía hoy en el siglo XXI. Tengo aquí un artículo que les puede facilitar a alguno de ustedes, si tuvieran algún deseo de leerlo, cosa que dudo, publicado por un reputado constitucionalista del Partido Socialista, el profesor Pedro de Vega, ya difunto, en la revista de estudios políticos en 2002. Dos. En ese artículo se defiende y se justifica por qué este artículo 56.1 es una fiel aplicación de esa doctrina del poder moderador de Benjamin Constant. Y defiende el profesor de Vega, como digo, connotado socialista, la importancia de esa función moderadora que reúna función simbólica en el ejercicio del poder y atesora a la autoritas frente a la potestas del resto de los poderes del Estado. Algunas enseñanzas de derecho constitucional no le vienen mal al PSOE y a Podemos, que gobiernan en coalición, y también, y aunque paradójicamente a la vicepresidente primera, que es profesora de esa disciplina, bueno, anónima en esa condición, pero, en fin, pero profesora al fin y al cabo. Aunque, para ser franco, no creo que les interese mucho, porque me da la impresión de que les da igual esto, como en general les da igual el ordenamiento constitucional, que consideran ustedes que solamente es relevante y eficaz para sus propósitos ideológicos oportunistas, en el caso del Partido Socialista, y totalitarios, en el caso de Podemos. La señora vicepresidente del Gobierno lo que tiene que hacer es comparecer en la Comisión Constitucional, en la que se le espera hace ya muchos meses, y no tenemos noticias, salvo que el señor López, circunstante en esta sesión, nos informe hoy de que piense venir. La esperamos, no sé, cerca de ocho meses, ¿no, señor López? Señor Sánchez, ha pasado su tiempo con creces. Por cuestiones expuestas y porque esto es verdaderamente una tomadura de pelo, y un insulto a esta Cámara, y un insulto a ustedes mismos, a los oponentes que deben hacer el examen de conciencia, y dejar comparecer ante sí mismos y en su fuero interno, y dejar de pedir comparecencias ajenas ante cámaras parlamentarias, votaremos en contra de esta solicitud. Gracias. 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 Gracias.